Hola amigos, soy Magdalena Pérez Palomo, gastrónoma enfocada en cocina mexicana. Ya estamos en el mes de mayo, ya es temporada de esta fruta de origen mexicano conocida como pitaya. Como pueden ver por dentro, es carnosa, es jugosa, pequeñas semillitas que podemos ingerir sin ningún problema y es muy dulce, por eso también es conocida como el manjar de los dioses. No confundir con la pitaya, que aunque se escriben de manera similar, son diferentes. La pitaya es también conocida como la fruta del dragón. La pitaya es el fruto de un cactus conocido comúnmente como el pitayo. Es un cactus tipo órgano, es decir, que sus tallos crecen como si fueran unas columnas y llegan a formar como una especie de candelabra. En el estado de Jalisco, al occidente de México, existe un municipio que se llama Techaluta. Ellos se ostentan como la cuna de la pitaya. Cuando esta fruta se encuentra en el cactus, está cubierta de aguates, es decir, de espinas, que para que nosotros la podamos encontrar así en el mercado, nuestros productores hacen un trabajo muy delicado de quitarle manualmente las espinas con un cuchillo. Cuando en México vemos que una mujer trae los labios pintados color rojo carmín, decimos que trae boquita de color rojo pitaya. Y es que esta fruta por dentro puede ser color rojo intenso, morado, naranja, amarillo o blanco. Cambia el color, pero también el sabor. Puede ser más o menos dulce e incluso algunas pueden ser un poquito ácidas. En cada bocado, esta fruta nos ofrece vitamina C, antioxidantes, fibra y nos ayuda también en el control del azúcar de la sangre. Y bien, ¿cómo nos podemos comer la pitaya? Pues nos las podemos comer así solita, prepararla en agua fresca, en nieve, en mermelada, incluso en Jalisco ya hacen un pan de pitaya. Yo los quiero invitar a que consumamos frutas mexicanas. Así estaremos apoyando a nuestro campo y a nuestros productores. ¡Provecho!